Aquí es donde empieza la polémica porque se llaman canabinoides porque activan el sistema endocannabinoide. El sistema de cannabis seguro ya lo has escuchado en otras pláticas. Quien sepa un poquito más sabe que se refiere a la planta cannabisativa, mejor conocida como marihuana o hemp o cáñamo. Y lo que hace esta planta, todos lo saben y mucha gente conoce a alguien que la consume o la usa y sí ha tenido algunos beneficios respecto a la salud, ya sea fumarla, comerla, su aceite, que no es aceite esencial, sino un proceso de obtención del principio activo a través de solubilizarlo en ácidos grasos o grasas. Desafortunadamente cuando adquieres los canabinoides, que en el caso de ser de origen de planta se les llama fitocannabinoides, vienen de la cannabis o de la marihuana, van a traer una sustancia que se llama THC o Delta 9 THC, que va a generar un efecto psicoactivo. Mucha gente no quiere ese efecto psicoactivo, mucha gente lo busca para recrearse, pero por un tema legislativo y legal no se puede tener acceso de manera normal al THC o al CBD o al CBN, que todos son canabinoides de origen de la cannabisativa, que es la planta de marihuana. Esa es la diferencia con la copaiba. La copaiba también tiene un canabinoide que no viene de ese origen, pero se le llama canabinoide porque pertenece a todo el sistema endocannabinoide o lo estimula, en realidad esa es la palabra correcta. Entonces, esta es la principal diferencia. Provienen de plantas diferentes, cada una con sus efectos y como ya te dije, el CBD regularmente contiene THC o el CBD no está completamente regulado y legislado, pero aún así se ven en el mercado y el betacariofileno o el aceite esencial de copaiba nunca va a contener ni CBD ni THC. No quiere decir que el CBD no sea bueno, simplemente son procesos diferentes por los que entra al cuerpo y activan tu sistema endocannabinoide. El CBD sí tiene que pasar por un proceso metabólico para absorberse y poder llegar al órgano diana, que es donde va a ser el efecto o los receptores diana, y eso hace que su proceso de absorción sea mucho más lento, que la activación o la cascada no sea tan prolongada y que tal vez requieras mucho más dosis de CBD que de betacariofileno. Entonces, esas son las diferencias que hay. Otra ventaja que tiene el betacariofileno de la copaiba es que no va a tener un efecto psicotrópico o psicoactivo, no va a tener un efecto sobre el sistema nervioso que te pueda generar una sensación desagradable o te deprima el sistema nervioso. Entonces, es otra diferencia importante. Además que la copaiba es legal y la otra no es legal. En algún momento se terminará de legalizar y se podrá hacer esas investigaciones mucho más amplias de cómo poder utilizarlo de mejor forma, pero ahorita pues no es momento de entrar a esas polémicas. Entonces, esa es la ventaja principal del betacariofileno de doterra. Si hasta ahorita hay alguna duda, ahí me va a decirlo. Entonces, les quería compartir esta tabla que muestra mucho más las diferencias entre la copaiba y los cannabinoides que vienen de la planta de marihuana. El cannabinoide viene en una concentración del 52% por cada gota, ¿ok? Quiere decir que el principio activo en este aceite esencial de copaiba es del 52% de betacariofileno, ¿ok? Mientras que en un aceite que te pueden vender no es aceite esencial, digamos que utilizan grasa para obtener el principio activo de THC o CBD, solo vas a encontrar entre el 2 y el 5%, ¿ok? Es mucha la diferencia que hay entre el 52% y el 5% de CBD, ¿ok? Mientras que aquí tienes el 52% de betacariofileno, acá vas a tener una concentración menor y además es muy probable que tengas THC, ¿ok? ¿Por qué es muy probable? Porque quitar el THC de la manera en que extraen actualmente o muchos de los procesos, no pienso que todas las marcas, pero muchas lo hacen así, presentaría un costo adicional que no están dispuestos a absorber los laboratorios. Entonces, a lo mejor puede que tengas un efecto, pues, no deseado al consumir el aceite de CBD. Ajá. Entonces, eso tiene que ver con la potencia. Respecto a la pureza, pues, tú sabes que todos los aceites de doTERRA tienen un certificado CPTG, que es un certificado de grado de pureza, y eso quiere decir que no va a traer ni metales pesados, ni contaminantes, ni agroquímicos, y que todos los procesos por los que vienen, verifican que la concentración mínima sea del 52% y que tenga todos los beneficios que quieres para tu salud. Por otro lado, no sea, no todas las marcas que venden algún derivado del aceite de CBD o THC han demostrado que tienen este grado de pureza o que están libres de parabenos o que están libres de otras grasas transgénicas o grasas industrializadas o grasas sintetizadas o muchas veces el CBD que vienen en esas aceites, en esos aceites que no son esenciales, son sintetizados en laboratorio y quiere decir que no son de origen natural. La tercer P, a lo que se refiere con Pathway, es la forma o el camino que sigue el principio activo para tener un beneficio en nuestro cuerpo. Mientras que la copaiba, con su betacariofileno, como te dije hace rato, actúa directo sobre el receptor al consumirlo, o es muy rápida la manera en que una vez que entra el cuerpo activa los endocannabinoides, CB2, el CBD, que es el cannabidiol, va a tomar una ruta metabólica mucho más larga para llegar a los receptores CB1 y CB2. Si voy bien, ahí me van diciendo, si no, me preguntan. Y la cuarta P, que estas P o estos parámetros los compartió el doctor Gil, que es el médico de doTERRA, dijo que el otro tema importante es esta P, que es el precio. Mientras que un aceite esencial de 15 mililitros por gota te cuesta alrededor de 350, ¿no? Y prácticamente puedes necesitar una dosis de una gota o hasta tres gotas por día. Los otros aceites los vas a encontrar alrededor de 1200 pesos y la dosis es muy variada. De las veces que yo he preguntado y me han recomendado son a veces hasta 15 o 20 gotas al día para tener un efecto. ¿Por qué requieres más gotas de uno que de otro? Precisamente por la potencia, ¿no? Como te dije hace rato, de uno tienes entre el 2 y el 5 por ciento para la dosis mínima y para la otra en una gota puedes tener el 52 por ciento de betacarifuleno. Esa es la gran diferencia y aún así sigue subiendo el precio porque se ha vuelto muy popular, pero a veces la gente no conoce esto, ¿no? Que la concentración del principio activo de los derivados de la marihuana son realmente mínimos en el total del aceite que te están vendiendo, mientras que en el aceite esencial es del 52 por ciento. Ok, hago mucho hincapié porque de verdad es muy importante esa diferencia para el beneficio de tu salud. ¿Dónde van a estar los receptores del betacarifuleno que son los CB2 y que promueven una homeostasis o una regulación normal a través de la activación de este sistema? Pues lo vas a encontrar en tu sistema nervioso, en tu sistema respiratorio, cardiovascular, inmunitario, digestivo y puedes tener otros beneficios como puede ser el cuidado de la piel. Puede ser que el beneficio en la piel no es directamente sobre los receptores CB2, sino que a través de la aplicación tópica y también va a promover una sensación de relajación. Eso sí tiene que ver con los endocannabinoides, ¿ok? A través de consumirlo o inhalarlo. Entonces, también te va a ayudar a disminuir la ansiedad. La copaiva activa los receptores CB2 únicamente, quiere decir que no va a tener un efecto psicoactivo en ti. Es un sesquiterpeno, quiere decir que es otra cadena molecular completamente diferente al THC, al CBD o al CBD. Y que también es un fitocannabinoide, quiere decir que proviene de las plantas, tiene un origen natural y donde lo puedes encontrar, por supuesto, en otras plantas, principalmente, como te dije hace rato, un 52% en la copaiva. En la pimienta negra está en un 21%, en la melisa un 13%, ylang ylang 13%, clavo 8%, helicriso 5% y vallanebro 5%. Entonces, tienes muchos beneficios. Puedes tener los beneficios con otros aceites, más los beneficios que de por sí ya tienen, y pues prácticamente sería todo. Espero haberlo concluido muy bien, y si quieren, vamos a las preguntas.